Así lo informó el presidente Azogama, Jorge de Grenade, señalando que se tomó la decisión de variar las actividades en respeto al duelo decretado por el gobierno. Es así como el día domingo no se va a realizar ninguna actividad. Sí, la variación de las actividades que hay es que la Asociación de Ganaderos Magallanes respeta el duelo decretado por el gobierno y en ese sentido, como es el día domingo, no va a haber ninguna actividad en lo que es la parte de ganaderos. O sea, nosotros entre hoy y mañana concluimos lo que es la parte de exposición de animales y de la competencia. Más que nunca este año con gran esfuerzo se han logrado traer 350 animales. Se cancelaron las actividades como la exposición gastronómica, la competencia canina, venta de artesanías y la exposición ecuestre. La exposición ganadera y la premiación de los animales en competencia continúa, porque, dijo el presidente Asos Gama, los ganaderos se han preparado durante todo el año para este evento. Este sábado se efectúa la jura de animales a las 17 horas y a las 19 horas se entregan los premios. El remate de animales programado con el INEA para el día lunes se realiza tal como estaba planificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!